Si yo aparecí, si yo aparecí, es para ser, para hacerte feliz Si yo aparecí, si yo aparecí, es porque no, no puedo estar sin ti Esta soledad me está matando, el aire me lo está quitando Te lo juro que me estoy ahogando, cuando volverás me estoy preguntando Si yo aparecí, si yo aparecí, es para ser, para hacerte feliz Si yo aparecí, si yo aparecí, es para ser, para hacerte feliz Nena, dime, dime dónde está, porque mi corazón pide encontrarla ya No puedo aguantar, no puedo aguantar, sin ti yo me siento deshecho Nena, 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 dime qué me has hecho, llenaste de amor todo este pecho Si yo aparecí, si yo aparecí, es para ser, para hacerte feliz Si yo aparecí, si yo aparecí, es porque no aguanto más sin ti Eres como mi paraguas, contigo yo no me mojo de agua Puedo, puedo salir, puedo ir por ahí Y siempre contigo de la manita, sí Y yo te quiero, te quiero con amor Y yo te quiero, te digo de corazón Y por favor, no me vases a dejar Que sin ti este corazón se quedará en soledad Si yo aparecí, si yo aparecí, es para ser, para hacerte feliz Si yo aparecí, si yo aparecí, es porque este barco se hunde sin ti Mira yo siempre voy al remo Lo que queremos y lo que queremos Es esa nena linda, bebé, bella, bombonita Mira me conformo con ver su carita Dime si esto no es amor, no es amor Dime si esto no es amor, no es amor Dime si esto no es amor, no es amor Quiero tocar el producto delicado Con delicadeza estoy enamorado Le pido al que conceda los deseos Yo solamente quiero a su lado No sé qué pensarán, pensarán Pero esa nena me tiene amarrado Si yo aparecí, si yo aparecí, es para ser, para hacerte feliz Si yo aparecí, si yo aparecí, es para ser, para hacerte feliz Se canta con amor Wow, 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 wow